La comunidad astronómica de Nuevo León recomendó a la ciudadanía disfrutar del eclipse solar del próximo 21 de agosto de forma segura e indirecta, utilizando visores o lentes especiales para no poner en riesgo la vista. En esta entidad, el fenómeno astronómico iniciará el lunes 21 de agosto a las 11.43 horas, tendrá su punto máximo a las 13.08 cuando la luna cubre el sol cerca del 45% y concluirá a las 14.34. Para verlo de forma segura, se necesitarán visores especializados que, además de proteger los ojos, permitirán ver el sol. De no contar con ellos, el eclipse parcial de sol se podrá apreciar con una simple hoja de papel perforada a través de la sombra de un árbol y hasta con un utensilio de cocina con orificios pequeños para así contar con un proyector solar sencillo. La Universidad Autónoma de Nuevo León señaló que el programa Que la Ciencia Llegue a Tu Espacio proporcionará visores solares mediante distintas dinámicas anunciadas en redes sociales. Las sedes principales de observación dispuestas serán la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en Ciudad Universitaria, el Centro Cultural Colegio Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Observatorio Astronómico Ex Hacienda San Pedro, Celso Garza Guajardo. Además de las preparatorias y facultades, se dispondrán sitios en las plazas principales de Hualagüises, Galeana, Linares, Iturbide, Aramberri, Zaragoza, Doctora Arroyo y Mier y Noriega, lo mismo en algunos museos y plazas principales de municipios del área metropolitana de Monterrey. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal, Notimex.